Cinco perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más perritos saltando en la cama! Cuatro perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más perritos saltando en la cama! Tres perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más perritos saltando en la cama! Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más perritos saltando en la cama! Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más perritos saltando en la cabeza se golpeó! ¡No más perritos saltaban en la cabeza se golpeó! ¡No más perritos saltaban en la cabeza se golpeó! Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá, Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá, guau aquí guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Y en su granja habían caballos Un oink aquí, un oink allá, un oink allá Un oink aquí, un oink allá, todos lados oink El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Y aquí, un oink allá, un oink allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja Y aquí, un oink El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuaca aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¿Escucharon acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Todos tú van al bus Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi pipi La corneta del bus suena pipi pipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua 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 Los bebés en el bus van gua 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 por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch 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 Las mamis en el bus van, ch, 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó, nueve, nueve Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó, ocho, ocho Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó, siete, siete Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama Buenas noches El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Dobla y rompe Dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres 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 Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan Se oxidan Se oxidan Los alfileres Se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan Mucho pan Mucho pan Repáralo con mucho pan Mi bella dama Ese pan se va a caer Va a caer Va a caer Ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata Oro y plata Oro y plata Repáralo con oro y plata Mi bella dama Oro y plata Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Oro y plata Yo no tengo mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero? Mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría? ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos. ¡Tráezme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su bolia, tres violinistas se amó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su bolia, tres violinistas se amó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Violinistas, tocó para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su bolia, tres violinistas se amó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su bolia, tres violinistas se amó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Tic, toc, tic Hickory Dickory Dog La rata subió al reloj Las 4 marcó La rata corrió Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog La rata subió al reloj Las 5 marcó La rata gritó Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog La rata subió al reloj Las 6 marcó La rata chilló, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck, Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hickory Dickory Duck, Hickory Dickory Duck Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hickory Dickory Duck Nos encanta comer verduras, ¿verdad que sí? Verduras, verduras, que ricas están Como la dulce miel, sois un manjar Nos gustan las chuches y los heladitos Pero la verdura es nuestro plato preferido Verduras, verduras, que ricas están Como el queso fresco, sois un manjar Nos gustan las fresas y las mermeladas Pero también las verduras y ensaladas Verduras, verduras, que ricas están Como el pescadito, sois un manjar Nos gustan el chocolate y las bananas Verduras, verduras, que ricas están Como una sopita, sois un manjar Nos gustan las hamburguesas y las patatas fritas Pero las verduras son nuestras favoritas Duérmete niño, duérmete ya El viento en el árbol temecerá La rama del árbol se romperá Y con cuna y todo te caerá Duérmete niño, duérmete ya Que tu mamita te mecerá Ella te mece y te cantará Y aún durmiendo tú la oirás Duérmete niño, duérmete ya No te preocupes, a salvo estará Bien tapadito, duérmete ya Bien tapadito, duerme el bebé Duérmete tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina Tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno Ban pau pa di guau, el perro estaba ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 2 Mi sapato le encantó Ban pau pa di guau, el perro está ladrando el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 3 Mis rodillas no son 3 Ban pau pa di guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 4, en mi puerta ya tocado Bam, pao, pae, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 5, mi panal es muy bonito Bam, pao, pae, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 6, juega y juega como ves Bam, pao, pae, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete En el cielo se divierte Bam, paupadiguao, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho Se divierte como loco Bam, paupadiguao, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve Al jugar se mueve y mueve Bam, paupadiguao, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez Y jugando es el rey Bam, pao, pan y pao, el perro está ladrando El anciano llegó rodando Canta una canción, espigas, llevo en un papel Veinticuatro mirlos en un pastel Cuando lo cortaron se echaron a volar Es un plato delicioso que el rey va a tomar ¡Oh, qué adorable! El rey está en su habitación contando su fortuna La reina está en el salón mientras desayuna La sirvienta en el jardín ya la ropa tendió Entonces vino un ruiseñor y su nariz picó ¡Ay! Canta una canción, espigas, llevo en un papel Veinticuatro mirlos en un pastel Cuando lo cortaron se echaron a volar Es un plato delicioso que el rey va a tomar Caminando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola ¡Mira esas patatas tan divertidas! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más ¡Mira esas patatas tan divertidas! Yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un pony Con pluma en el sombrero va comiendo macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar con el Capitán Gooding Ve a los muchachos descansar blanditos como un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Había otro Capitán que un batallón mandaba Y a un millón de soldados órdenes les daba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas